Hola, mi nombre es Marta. Llevo siete años aquí en Los Amigos. Mi historia con Los Amigos empezó un día saliendo de la empresa Barceló. Yendo a tomar la van, me encontré a uno de ellos, que se llama Marc. Me contó de su proyecto. Un día ellos me dieron una cita aquí en Tulum, en la primera casa que es Casa de Los Amigos. Llegando en la casa, me presenté con Nico y le dije que Marc me había dado una cita para hacer una prueba de limpieza. Y ya fue el que me dijo, mira, tenemos este proyecto, que ellos tienen un plan de desarrollo grande. Yo le dije que yo limpiaba el día 30 habitaciones. Y él me dijo, espérate, porque esto es solo el comienzo. Mi función en Los Amigos es estar a cargo del departamento de Amadellaves. No estoy solamente en este puesto, sino también cuando es necesario salimos a apoyar a las chicas cuando hay demasiadas salidas. ¿Qué es lo que hacemos en una habitación? Entramos a revisar las unidades, que esté todo bien, para que no haya alguna queja de huésped. Porque nuestro propósito y mi propósito es que cada huésped que venga se sienta contento aquí en Los Amigos. Entonces queremos dar lo mejor, más presión en el equipo. Y pues de mi lado me siento orgullosa y estoy contenta por el trabajo que hemos hecho como equipo. Mi inspiración para seguir en Los Amigos fue la empatía y la humanidad de Mark y Nico. Me dieron la oportunidad de crecer en esta empresa, valoraron mi trabajo y por esta razón estoy muy, muy orgullosa de ser parte de Los Amigos y que vengan muchos años más en esta empresa. Gracias. 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 Gracias.